Hoy caminé a aquel lugar que conocía como parte de mí. Tierra sentí bajo mis pies, me siento junto al río y completo quedé. Cosas simples donde han ido, que me hago viejo y necesito en quién confiar. Dime cuándo me dejarás entrar, me estoy cansando y no tengo dónde empezar. Caído vi un árbol que sentí sus ramas observándome a mí. Este lugar amábamos, ese lugar que siempre he estado soñando. Cosas simples donde han ido, me siento viejo y necesito en quién confiar. Dime cuándo me dejarás entrar, me estoy cansando y no tengo dónde pensar. Un solo minuto yo te pido, vamos al lugar que es tuyo y mío. Pueden llegar el final de todo. Vente conmigo al lugar que es tuyo y mío. Solo tuyo y mío. Cosas simples donde han ido, que me hago viejo y necesito en quién confiar. Dime cuándo me dejarás entrar, Me estoy cansando y no tengo dónde empezar. Un solo minuto yo te pido, vamos al lugar que es tuyo y mío. Puede llegar el final de todo. Vente conmigo al lugar que es tuyo y mío. Puede llegar el final de todo. Vente conmigo al lugar que es tuyo y mío. Solo tuyo y mío. Solo tuyo y mío.